Hola amigos de Maricor, les vamos a enseñar cómo podemos nosotros agendar una cita dentro de una página web sin plugins y aquí tenemos el botón de reserva, ponemos reserva una cita gratis y se habilita la ventana o el pop-up de reservas, ahí está, lo vamos a integrar dentro de WordPress, le estamos brindando dos opciones, la primera tener una página ya lista dentro del editor de WordPress y para la segunda que tengamos una página dentro de un maquetador como Elementor, Divi, Astra, Orbital Teams, entre otros. Una vez que tengamos toda la página lista vamos a iniciar ingresando a la aplicación, número 2 vamos a editar la agenda de citas, número 3 vamos a insertarlo dentro de la página web que hemos creado en WordPress, colocamos Google Calendar y vamos a seleccionar la primera página, por defecto si tenemos una cuenta ya creada de Gmail nos va a habilitar esta aplicación de Google Calendar, recuerden que esta cuenta de Gmail puede ser personal o también puede ser Enterprise, pero estamos presentando como una opción para una cuenta gratuita o una cuenta personal que nos ofrece Google, nos vamos a esta sección, habilitamos crear, desplegamos la opción de crear y nos va a aparecer aquí calendario de citas, seleccionamos, se nos habilita la siguiente ventana y tenemos en la mano derecha todo el calendario del mes de febrero y en la mano izquierda tenemos la configuración que vamos a ir poco a poco aplicándolo, como título nosotros hemos colocado Mario Technology Corporation, es recomendable colocar de su empresa o el nombre de su negocio para que genere un poquito más de confianza al cliente, duración de la cita en este caso nosotros hemos programado para 15 minutos, si ustedes quieren incrementar un poquito el tiempo tenemos las siguientes opciones 30 minutos 45 una hora entre otros, disponibilidad general dentro de esta sección ustedes pueden sencillamente filtrar qué días no desean habilitar estas reservas, seleccionamos aquí no disponible el día de lunes y lo retiramos, ahí está, imaginemos que nosotros queremos limitarlo a que nos reserven de 1 a 2, si aterrizamos en el día martes, ponemos a ir otro periodo en este día y lo limitamos, que vaya desde las 8 y media hasta la 1 y de 1 a 2 que sea el horario de almuerzo y programamos la cita a partir de las 2, sería a partir de las 2 y se pueden quedar hasta las 6 de la tarde, si visualizamos aquí dentro del calendar ya tenemos un espacio de almuerzo en el cual el cliente ya no va a poder reservar, después también tenemos lo que son la franja de programación, limita lo que es el tiempo máximo y mínimo antes de generar una cita, puede ser el mismo día con anticipación de 4 horas, cuál sería el tiempo máximo sería de 60 días antes de reservar una cita, en el caso que deseamos nosotros colocar una disponibilidad ajustada, en qué horas está disponible en unas fechas concretas podemos especificarlo, entonces el cliente de repente va a poder optar por otro día y no dentro de esos horarios, lo vamos a dejar por defecto, no lo vamos a asignar ni una disponibilidad, luego tenemos lo que son los ajustes de citas de reserva, aquí nosotros podemos colocar una duración del periodo entre las citas, es decir, si agendamos una cita a las 10 a 11, podemos colocar unos 30 minutos de descanso para iniciar la siguiente cita, además podemos colocar un máximo de reservas por día, puede ser 4 o 5 las veces que ustedes desean, finalmente la opción de calendarios donde se verifica la disponibilidad de las citas, si un cliente ya reservó el día lunes a las 11, dentro del calendario ya no va a aparecer la opción para que otro cliente lo reserve, además podemos hacer un cambio de color, podemos colocar un color rojo, amarillo, notamos el cambio en la mano derecha, recuerda que tienes una cuenta gratuita por lo que solamente podemos crear un calendario de reserva, si queremos optar por más, ya Google nos ofrece la opción de poder comprar un plan, cuál sería ese plan, lo tenemos aquí, plan premium donde te ofrece muchas más características a comparación del plan gratuito, vamos a colocar siguiente, ya tenemos un título, tenemos la foto, el nombre de la página de reserva, va a aparecer así de la siguiente manera, en el caso que no lo tengamos podemos gestionar el nombre en este enlace, entonces aquí estamos dentro de la cuenta de Google para Mario Tecnológico, vamos a información personal y aquí podemos hacer los cambios, tenemos el nombre, la fecha de nacimiento en este caso que es de Mario y el género, si queremos hacer un cambio de foto, lo realizamos en esta sección, aquí podemos hacer el cambio de foto, una vez que tengamos eso se va a actualizar y ya lo tendríamos aquí, ustedes pueden optar por la videoconferencia de Google Meet, una reunión presencial, llamada telefónica o de repente especificar más adelante, vamos a optar por la primera, luego de ello tenemos una descripción, el cual ofrecemos servicios de creación de página web, marketing digital y producción audiovisual, el cual facilita los negocios dentro de las empresas, seguidamente tenemos un formulario de reserva, este formulario nos va a permitir obtener data del cliente, por ejemplo campos importantes que ya están por defectos y que no se pueden retirar, son el nombre, apellido y dirección de correo electrónico, si nosotros queremos agregar muchos más campos, lo hacemos aquí, añadimos elementos y aquí podemos agregar un campo personalizado o si no, un campo de número telefónico, ok, hemos adicionado los campos de número telefónico y de país, finalmente tenemos lo que son las confirmaciones y recordatorios de las reservas, entonces si desplegamos aquí, habilitamos el check list de invitación por calendar, es decir, cuando el cliente lo reserve, le va a llegar una notificación a su correo electrónico, y finalmente vamos a colocar guardar, le va a aparecer de la siguiente manera, va a iniciar este calendario de citas a partir del día que ustedes lo han configurado, en nuestro caso nosotros hemos configurado a partir del 9, por lo que se está iniciando desde el viernes 9, si nosotros desplazamos una semana aquí, ahí tenemos todas las citas que se ha configurado previamente, excepto los domingos, como podemos compartirlo en nuestra página web, seleccionamos aquí, nos vamos a sitio web insertado, tenemos dos opciones, dentro de un botón cuando el usuario selecciona, va a aparecer una ventana emergente o la opción 2 mediante una página de reserva insertada, vamos a optar por la primera, el botón con ventana emergente, desplegamos y tenemos aquí el nombre y el color que vamos a agregar dentro de este botón, vamos a colocar un color en particular de nuestra página web, para eso nos vamos a ir a nuestro WordPress, ya estamos en WordPress, vamos a páginas, ponemos editar con Elementor, nos vamos aquí, ajuste el sitio y nos vamos a colores globales, un color que nosotros usamos que pasa el filtro de accesibilidad, que por cierto, le voy a dejar en la descripción el enlace del curso que estamos ofreciendo para optimizar tu página web, vamos aquí, copiamos el código hexadecimal y lo pegamos aquí, ponemos guardar y ya tenemos el color del botón, además de ello vamos a cambiar el texto, ponemos reservar una cita gratis, en signos de exclamación, en automático se genera el código del botón, es un código HTML, copiamos el código y lo vamos a pegar aquí dentro de precios página web Mario, como insertamos dentro de la página, tomamos aquí, buscar el widget HTML y lo tenemos aquí, lo insertamos, nosotros lo tenemos aquí, este widget tiene una sección de código HTML, simplemente pegamos ahí, copiamos el código y lo pegamos aquí, una vez ahí, recuerden actualizar, entonces aquí simplemente nos deslizamos a la sección del vídeo, aquí tenemos el botón de reserva, ponemos reserva una cita gratis y se habilita la ventana o el pop-up de reservas, ahí está, si por ejemplo seleccionamos cualquiera de estas reservas, por ejemplo el miércoles 14 a las 8.45, ya se nos habilita esta pequeña ventana, donde se puede incluir el nombre, apellido, dirección, el número de teléfono que es opcional y el país, listo, gracias amigos de Mericorp.